Los medios de transporte del futuro empiezan a tomar forma, incluso ya son puestos a prueba. El Hyperloop, un moderno tren de alta velocidad, se puso en marcha por primera vez en Estados Unidos. Aunque por los momentos solo se trata de un ensayo, un grupo de invitados pudo ver como una especie de trineo se deslizaba con gran velocidad a través de una pequeña pista instalada en el desierto cerca de Las Vegas. El proyecto impulsado por la empresa Hyperloop One consiste en lanzar cápsulas para transportar personas y cargamentos en almohadones de aire en un tubo de baja presión que les permitirá recorrer 600 kilómetros en apenas 30 minutos. Este tren tuvo una inversión de 80 millones de dólares y sus creadores aseguraron que los pasajeros no sentirán más aceleración que las de un avión que despega. Se espera que en el 2019 empiecen el transporte de cargas y en 2021 de personas. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Tren y Minuto.